Yo soy Marta Ondaneda, de Meoproducciones, gerente de Meoproducciones, poniendo receta para la fiesta de julio, caperucita, un espectáculo feroz, que ya vieron a ustedes y ya ponen a mi casa. No se la pueden perder en el MAC, el 30, 31 de julio, a las 8 y media de la noche. No se la pierdan, no se la pueden perder. Y les mando un fuertísimo abrazo a todos mis amigos, a Crudia, que es algo así, y a todos mis amigos de MQ.